Es lunes, y es lunes de Ronda Futbolística, empecemos esta Ronda Futbolística con Fabián Vargas. Fabián, muy buenas tardes. Su equipo independiente ganó y tuvo un respiro en las aspiraciones de no descender en Argentina. ¿Sufrieron mucho para ganarle a Argentinos Juniors? Hola Jota, un saludo para ti. Creo que la victoria nos ahorra muchos sufrimientos y mucha plata. ¿Sabes? Anoche luego de un mes, por fin no nos rompieron los vidrios del carro ni de la casa, pudimos hacer mercado. Hace 20 días estábamos a punta de lentejas encerrados y si perdíamos ya teníamos todo listo para pedir asilo político en Paraguay. Pero menos mal ganamos y tenemos una semana de paz. Aunque si descendemos nos tocará irnos a vivir a la paz. Chao querido. Muchísimas gracias Fabián. Qué personaje ese. Sí, muy divertido además. Muy. Luego del clásico paisa de ayer que terminó 2 a 2, Nacional completó 5 partidos sin vencer al Medellín. Profesor Osorio, muy buenas tardes. ¿Hubo exceso de confianza en su equipo? Jota Mario, creo que en Nacional hay exceso de efectivo y falta de bolillo en el plantel. Es inaudito que con un hombre más casi todo el partido se pusieran a apostar la gaseosa con un equipo débil. Y en últimas casi perdemos lo de la gaseosa y nos salvamos del preaviso del dueño de la gaseosa. Ayer fuimos al Atanasio, pero de paseo. Muchas gracias Profesor Osorio. Y terminamos con el técnico del Chico, Alberto Camero. Profesor, me imagino que hoy sí está feliz por la victoria de su equipo en Cúcuta. Contento por la victoria con su equipo en Cúcuta. Jota Mario, que yo voy a estar contento si me echaron un jugador injustamente en el minuto 42. Si nada son lógicas, si nada son justas. Me queriendo desestabilizar Jota Mario, ya hablé con mi mente él. Además, cómo voy a estar feliz estando en Tunja un lunes con días de descanso. ¿Qué tal cosa hay para hacer en Tunja un lunes de la tarde? No es injusto que me toque quedarme aquí encerrado en mi día de descanso. Te veo Jota porque voy a ver el video del árbitro que nos va a pitar el próximo partido ante Huila. Ámbito jodido, Jota, chao Jota, bravo. Un abrazo. Un saludo a la gente de Tunja. Tunja es chévere todos los días. Todos los días, muy agradable. Allá, sabroso. Otra cosa es que este profesor te como aburrido. De él, él. Ah, pero es cosa de él. ¡Él! ¡Nomamente él!